Estás escuchando el podcast que necesitas para conocer todo sobre negocios en Cuba. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo se comunican? Y también, ¿de qué maneras puedes tú colaborar y ser parte del ecosistema emprendedor cubano? Descubre aquí su diversidad, buenas, no tan buenas prácticas, sus límites, retos y oportunidades. Tercera temporada del podcast que comunica el emprendimiento cubano. Y que te ayudará si quieres conocer el sector, emprender o triunfar en él. Esto se llama, por supuesto, El Pitch. Yo realmente me entero de lo que va a hacer en Cuba en primer lugar por el noticiero. Yo creo que es una cuestión un poco familiar o cultural. ¿Por Instagram o por Facebook? En Facebook nada más que Cuba Debate, es mirar Cuba Debate. Cibercuba ese, creo. Y ya. No, menticiero, no lo veo. Tanto por las cuentas de Cuba Debate y de Alma Mater. Cuando voy manejando, me gusta escuchar Radio Traino. Por Cibercuba y entonces a través de eso me entero de todo lo que está pasando. Casi todo lo que ocurre me sale directamente en la página por los hashtags de las localidades. Por ejemplo, donde yo vivía, en San Miguel o de Alamán, que tengo un montón de avistadas viviendo ahí. En Facebook. Yo me entero de lo que pasa en Cuba en internet. Bueno, yo sigo a Indira Solís, Mario J. Aventón, Mario Vallejo. Cuando quiero ver noticias, pongo Televisión Noticias o pongo Russia Today. Fuera de eso, lo demás no me atraen, no me atraen. Llevo ya casi dos años fuera del país. Llevo todo este tiempo informándome de lo que sucede por Instagram o por Facebook. Sigo varias cuentas que son independientes allá en Cuba. Es que a veces encuentras cosas diferentes y opiniones diferentes. Uno escucha y saca más o menos su propia conclusión, que no tiene por qué corresponder exactamente con la verdad. A veces sí, a veces no. Sigo malas noticias. Las analizo, por supuesto, no creo todo lo que dicen porque muchas veces es mentira. Pero sigo malas noticias que dan por las redes, que lo que pueda leer en la presa escrita y de la televisión cubana. No sigo ni veo ninguna noticia. Siento que nos falta cubrir muchísimos aspectos de la agenda pública. Cuestiones económicas y políticas que le interesan a la gente de a pie, a la gente de la calle. Y que no se cubre, no hay en Cuba. De la comida. Los temas musicales. Me gustan mucho las noticias. Actualizarse con la música. Lo que sucede aquí, lo que sucede fuera de aquí, en el género urbano. La historia, que a cada rato me cae en el Facebook. Por supuesto, de medicina. Conozco de revistas en Cuba que se hacen de manera independiente, pero que no están sustentadas, al menos en ningún sitio en Cuba oficial, ¿no? Sino que se pagan desde el exterior. No, en Cuba aquí no se puede tener ningún medio independiente porque en realidad te censuran. Me gustaría que se pudiera hacer periodismo del que le interesa a la gente de a pie, como dije antes, de manera legal y de manera independiente. Siempre y cuando existe un poco de tolerancia a través de lo que dirigen y censuran, deberían de darle un chance a que jóvenes que tienen otra mirada, que vienen con otra perspectiva, que tienen otra forma de pensar un poco diferente, pudieran tener un medio donde poder expresar lo que realmente quieran decir. En este episodio vamos a hablar un tema que está relacionado directamente con la comunicación. Y si escuchas el pitch desde antes, sabrás que hablamos sobre cómo emprender en comunicación en la temporada número 2, pero no tocamos el tema de los medios de comunicación. Y es que los medios siempre se han asociado más, digamos, con un estigma de los medios independientes, hacia el periodismo, que tiene algo que ver con la política y no tanto con el sector emprendedor cubano. Digamos que están un poco alejados y nos gustaría en este episodio del pitch pues traer acá, abrazar también a quienes están haciendo medios, a quienes están emprendiendo, haciendo medios de comunicación. Y por eso tengo a un invitado muy especial que además compartimos juntos en dos ocasiones previas a esto. Una fue en los encuentros LPC, uno de los encuentros, una serie de eventos que hicimos con la penúltima casa el año pasado, en 2022. Y otra fue en el programa Wildlife en Washington DC, específicamente en la clausura. Tengo el placer de que esté acá con nosotros otra vez, de que haya aceptado nuestra invitación para participar y para ser parte de la familia del pitch. A Rafael González Escalona. Bienvenido, Rafa. Gracias, Katia, por la invitación. Me encantaría que te presentaras, que dijeras quién es Rafa, qué hace y sus proyectos hoy. Rafa, que casi nunca usa González. Hay varios Rafa González en el entorno de los medios y de la cultura. Y desde hace unos años ya, unos 10 años más o menos, siempre firmo y me presento como Rafa González Escalona. A veces pierdo el primer apellido directamente y pasan a Rafa Escalona. Soy periodista de formación y me gusta presentarme como agitador cultural, como gestor cultural. Llevo trabajando desde hace unos 8 años en la intersección entre los medios y los emprendimientos culturales, específicamente enfocado en el sector de la música. Buenísimo. Y tienes una revista que se llama... ¿Cómo no vas a mencionar la revista? O sea, yo estoy aquí como esperando. Dime más. Te digo más. Tenemos una revista que se fundó en el año 2018 que se llama Magazine MPM. Que Magazine MPM es resultado de este trabajo que te digo que vengo haciendo como desde el año 2015 aproximadamente en el sector de la música. Que empezamos a hacer un evento, un encuentro de profesionales que se llamaba MPM, América por su Música. Que lo que estaba intentando era dinamizar el ecosistema musical cubano de ese momento. Piensa en el contexto de estrechamiento de relaciones Cuba-Estados Unidos, apertura, acceso a internet a nivel más ciudadano. Piensa en el desarrollo o auge del sector privado. Y en ese contexto nos parecía interesante acercar las experiencias que están ocurriendo en la región, en el ámbito de la música independiente, a la realidad cubana. En lugar de caer en el facilismo, el lugar común, que además en la práctica nos queda muy lejano de mirar lo que puede estar haciendo una industria mainstream, como puede ser la norteamericana, en el ámbito de la música independiente en América Latina, en los últimos años ha emergido mucho. O sea, al punto que ya tienes un monstruo como Rimas, que no puedo decir que es independiente. Rimas es el sello, la compañía del manager de Bob Bonny, que era una cosa independiente hace siete años atrás y es el monstruo que es hoy, ¿no? Pero bueno, nació de todo ese proceso de efervescencia de la música independiente y dentro de ese contexto surge este evento en el cual convocamos a profesionales de la industria a debatir, a conversar. Traíamos expertos a otros profesionales del sector y cada año estaba dedicado a un tema en específico. Y en el año 2016 lo dedicamos a la comunicación en la música y trajimos a varios periodistas, comunicadores, divulgadores y se quedó ahí un bichito ahí flotando de, ¿por qué no hacer? Una cosa que además es una vieja idea que yo tenía, ¿no? De poder hacer una revista de música en Cuba. Y en el año 2017 empezamos a dar los primeros pasos, a pensarnos cómo hacer posible esto y, bueno, hablaremos, creo que es el centro del episodio, ¿no? Pero sí digo que no es fácil emprender en el entorno de los medios en Cuba. Es un ejercicio de deseo, sobre todo un ejercicio de deseo, un ejercicio de voluntad. Más allá de lo que uno quiera y proyecte, sí que es verdad que ha habido muchos intentos de medios de comunicación en el sector privado a lo largo de estos poquitos años que tenemos con el emprendimiento en Cuba que han, vaya, que han fracasado porque, digamos, que no ha sido sostenible la idea, que no ha podido ser que hay, como decía ahorita, hay un estigma asociado que está relacionado directamente con la política o hasta qué punto se puede hacer comunicación de manera independiente en Cuba, más cuando es periodismo. Ahí hay varios niveles. O sea, por un lado, hay una premisa que es propia del sector del emprendimiento que es que la tasa de fracaso o de cierre es inmensa. Eso es un hecho. O sea, tú no tienes que estar presentado de que, no digo que sea el tuyo, pero la inmensa mayoría de los proyectos que emprenden quedan en el camino. Y unos pocos sobreviven. O sea, por supuesto, si tienes una tasa muy grande, se ve como que avanzan muchos, pero detrás de esos muchos que tú estás viendo hay por 70, por 80 que se quedaron en el camino, ¿no? Entonces, eso es una realidad. Y te decía lo del deseo y la voluntad específicamente en el sector de los medios porque los medios no son rentables en general. Los medios no son rentables. No es rentable Washington Post, no es rentable BBC, no es rentable New York Times, no es rentable Washington Post. Eso es una realidad. O sea, hay modelos de negocios diversos que hacen más o menos sustentable la existencia de los medios, ¿no? Y entonces, si tú quieres emprender para ser comercialmente exitoso, para tener tu vida resuelta, no hagas un medio de comunicación. Bueno, ahí está el primer consejo que da Rafa. Ese modelo muy siglo XX ya es muy difícil que se pueda replicar hoy. Ya la comunicación ha cambiado mucho, se ha expandido mucho el tema de las plataformas sociales y la democratización de la creación de contenido. Ha hecho que los medios, como esa estructura más organizacional, no sea un modelo comercialmente exitoso. Dicho eso, tú puedes tener una vocación y un deseo de realizar un proyecto y que salga adelante más o menos dignamente, ¿no? Claro. ¿Ustedes tenían alguna referencia en Cuba cuando comenzaron a hacer AMPM? Yo vengo también de una experiencia previa que hubo entre los años 2016 y 2017, que se llamó Cachivache Media. Cachivache fue un medio que se gestionó de manera independiente. Ha habido todo un debate posterior de dónde salían los fondos de Cachivache y demás y demás. Yo soy editor, fundador de la publicación y no estoy, lo confieso, no estoy al tanto de exactamente cuál es el origen de los fondos, pero sí nos sirvió para el proceso de gestión, de flujo de trabajo, que además es algo para mí bastante inédito. Y lo fue para mí y lo es para todos los proyectos que han nacido de periodismo independiente en Cuba, ¿no? O sea, lo es para mí, lo es para la gente de Cibercuba, lo es para el estornudo, lo es para cualquier proyecto de medios, porque la Facultad de Comunicación te forma como profesional de la comunicación, pero no desde un sentido organizacional. No te da herramientas para gestionar procesos, no te da herramientas para entender cómo se organiza una estructura de medios, ni las responsabilidades, ni de dónde sale el dinero y dónde lo gastas. Entonces, aprender eso fue una experiencia muy buena que me dio un antecedente al menos para poder entender de cómo podía funcionar hasta cierto punto, ¿no? Eso, por un lado, ya en cuestión de flujos es muy a prueba y a error. Lamentablemente porque, como mencionas, al estar hasta hace muy poco directamente prohibido la existencia de medios que no fueran estatales o de las organizaciones de masa o de instituciones que de algún modo estaban subordinadas al Estado, era un campo bastante inédito. Aunque haya habido, por supuesto, experiencias de periodismo independiente, pero digamos que no te podían servir como referente porque dependían del contexto muy específico, ¿no? Desde emprendimientos de personas que ni siquiera se puede catalogar de emprendimientos, eran como proyectos personales que caminaban durante un año o seis meses y cuando sacaban las ganas y los recursos seguían a otra cosa, ¿no? O directamente si tenían un corte más social, más generalista y entraban en conflicto con el Estado cubano y eran censurados y demás, ¿no? Entonces, no es un entorno en el que haya muchos referentes. Entonces, creo que ha sido un aprendizaje y mirar para el lado. Más que hacia atrás, ha sido mucho mirar para el lado e ir improvisando. Tiene mucho de improvisación. Y en general, el emprendimiento. O sea, eso es algo que se comparte con otros tipos de emprendimiento, otros ámbitos. Emprender es a prueba de error. O sea, por mucho que uno tenga también esos referentes, cuando uno crea su modelo de negocio y lo aplica en el contexto donde está trabajando, evidentemente hay muchas cosas que salen mal, hay muchas cosas que tienen que rectificar por el camino y que luego no son como uno tenía planeados y por ahí se va viendo. Una de las primeras cosas que uno enfrenta en este sentido, cuando comparas, por ejemplo, con las experiencias de periodismo independiente en la región, sin irte demasiado lejos, es el tema del acceso a los fondos, ¿no? Es uno de los grandes dilemas. A partir de esa premisa de que el periodismo no es rentable, bueno, ¿de dónde salen los fondos para hacer esto, no? En el mundo puedes encontrar una serie de caminos más o menos tradicionales. Tú dices, bueno, por publicidad. Y esa publicidad o la vendes con anunciantes o, más recientemente, digamos que a través de sistemas automatizados, que dan un venta de anuncios de internet. Ahí de cara a Cuba tienes dos problemas. Si haces este modelo de venta de anuncios, estás obligado a tener unos números que en Cuba son bastante difíciles de tener. Por muchísimas razones que pasan hasta por el tiempo y el consumo que usa el usuario promedio en internet en Cuba, que todavía hoy, a la altura del 2023, sigue siendo caro. O sea, aterrizamos esto. Para poder tener ingresos suficientes con anuncios, pues necesitamos un volumen de visualizaciones, que es muy complicado de alcanzar para un medio independiente, auto-gestionado, en fin, todo ese tipo de cosas. Bueno, es un poco lo mismo que pasa cuando hablamos de podcast, ¿no? Que igual los anuncios, pues acumulas muy poquito y solo si tienes un gran volumen de escuchas, de descargas, es que puedes tener un resultado. Y por lo general esos son los grandes podcasts, pero los podcasts pequeños, independientes, auto-gestionados, pues en definitiva hacen a otros modelos de ingresos, de monetización. Y el otro camino que sería el de los anunciantes, tienes una serie de retos ahí. Por un lado, determinar que fue un conflicto que nosotros tuvimos y tomamos una decisión que puede ser errada. O sea, sé que es una decisión moral, sé que no es una decisión comercial, que es decidir qué tipo de publicidad tú quieres tener en el medio. Y a lo mejor no te importa. Yo no cuestiono la decisión. Por eso digo, la decisión nuestra fue moral, no fue comercial. Tú puedes decidir que a ti te da igual el tipo de producto o de persona o entidad que se quiera promocionar, que a ti lo que te hace falta es poder tener dinero para seguir haciéndolo. O, en nuestro caso, tuvimos ese plurito y decidimos no queremos tener cualquier tipo de publicidad. ¿A qué te refieres con cualquier tipo de publicidad? Realmente cualquier tipo de publicidad. Te lo voy a hacer por defecto. O sea, no te voy a decir que no, sino te digo, la premisa de nosotros es que no. Yo te empujo un poquito y tú me haces hasta donde tú quieras. No, no, está bien. Nosotros estamos dispuestos a tener publicidad en la revista en tanto sea coherente con el tipo de publicación que hacemos. Nosotros somos una revista de música que tiene un espectro amplio pero se mueve en el entorno de la música, ¿no? O sea, no creo que la publicidad de la charcutería de la esquina de mi casa sea algo coherente con el tipo de electos que tenemos. El tipo de electos que tenemos tampoco nos paga al final de mes pero es un ejercicio ahí muy moral que hemos hecho, ¿no? Pero bueno, ese sería el otro camino que tiene ese conflicto, ¿no? Hasta dónde cedes a partir de los intereses que puedas tener y por otro lado también hasta cierto punto te enfrentas a una realidad que es que ese anunciante igual te va a pedir. A lo mejor no te pido los números que te pueda pedir un ingreso de 10.000 dólares por AdSense pero sí te va a pedir unos números de vistas para que eso sea rentable para él, ¿no? O se supone que te lo pida. O sea, también creo que hay mucha gente que lo ve y dice que tú estás en internet, tú le hablas un poquito y le comes la oreja pero no nos interesaba tampoco hacer ese tipo de ejercicio, ¿no? Entonces, por un lado la publicidad es un camino posible. El otro espacio que es muy común que es el de los fondos en Cuba a nivel del país no hay fondos disponibles para el periodismo independiente por lo tanto, el entorno natural, digamos, no te da nada en ese sentido. Te queda mirar una mirada más regional, más global y ahí viene el tema del prejuicio. ¿El pensionamiento hasta qué punto esos fondos son válidos o lícitos? Ha sido parte del discurso del Estado cubano de cuestionar el origen de los fondos no solo de los medios sino de cualquier proyecto sea en Cuba que no pasa desde el punto de vista financiero por el filtro de lo que ellos... Claro, cuando sales a un contexto exactamente regional ves que aplicar a fondos y oportunidades de financiamiento es una cosa del día a día en los emprendimientos, en los proyectos o sea, es absolutamente natural, absolutamente natural y sin embargo, acá en Cuba hay un prejuicio asociado a cualquier tipo de fondo que se reciba de organizaciones, ONG iniciativas que apoyan el emprendimiento, los medios, el periodismo en general. Con lo cual, yo creo que el choque primero de uno ¿puedo aplicar a fondos? ¿puedo ser parte de estas iniciativas? Porque muchas veces, Hello, si nos estás escuchando, muchas veces Cuba es aplicable, o sea, puede aplicar a estos fondos y a estas iniciativas y en episodios más adelante queremos hablar un poco sobre cuáles son las opciones posibles dentro de todo el universo que hay cuáles son algunas de ellas pero sí que es un choque al principio y me imagino que con los medios de comunicación sea aún peor sea bien complicado. Es como un foco delirante ahí ahora en el nuevo marco legal hay un reconocimiento, lo cual es un más importante avance a eso, a la idea de que pueden existir Sí, hace un ratito me dijiste como hasta hace un tiempo no se podía, ahora sí se puede cuéntame ahí qué cambió, quiero ver qué Déjame cerrar ahí el tema de los fondos de las fuentes de ingresos porque eso al final cierra ahí con una idea además de la publicidad y además de los fondos digamos que otro gran posible mecanismo está dado por lo que puedas obtener desde tu propia audiencia ya sea por modelos de membresía o por campañas de crowdfunding, mecenazgo y demás ahí te enfrentas a un tremendísimo problema uno, la población cubana es pobre, muy pobre la población cubana en Cuba al menos y dos, que trasciende a la población cubana en Cuba América Latina en general y Cuba en particular no tenemos tradición de la filantropía la idea de la filantropía está desterrada de la mente del cubano promedio porque hemos crecido la inmensa mayoría bajo un modelo de un Estado que subvenciona y se encarga de gestionar los fondos para este tipo de actividades que son de bien común por lo tanto el ciudadano ya hizo su parte con el salario poco que recibe y demás y demás y demás hizo su parte para que eso exista por lo tanto el gesto ese de donar para que algo que a ti te parece que es una buena causa siga adelante no es algo que tengamos incorporado por lo tanto desde el punto de vista psicológico es muy difícil trabajar con eso en ese panorama lo que te queda como medio independiente es primero tener muy claro que tienes que diversificar tus fuentes de ingresos o sea, tú no puedes depender de un donante tú no puedes depender de la publicidad tú no puedes depender de la membresía porque como es un entorno tan inestable a la primera de cambio algo de eso se cae y te quedaste colgado de la única manera en que tu medio podía sobrevivir Hola, me llamo Gabriel Pérez y soy presidente y fundador de Vacoreto Vacoreto es una empresa un proyecto de desarrollo local que radica en Guanabacoa que nos dedicamos a hacer harinas artesanales de arroz, de yuca, de plátano y de coco pero utilizamos también muchos de los subproductos y para lograr vinagre, aceites de coco y productos deshidratados nuestros productos son especialmente pensados para personas que conviven con celiaquía o con la hipertensión o con la diabetes son productos muy ricos en vitaminas, minerales y que son completamente libres de gluten la mayoría de los procesos son más bien artesanales son procesos que hacemos con las manos y con herramientas que en su mayoría las hemos hecho nosotros mismos ahí en la fin nuestra aspiración para el siguiente año sería ser aún más útiles en nuestra comunidad tenemos en planes crear un punto de venta específicamente para desayuno donde pudiéramos abrir tipo 6 de la mañana más o menos porque nuestros vecinos los vemos como se van para sus escuelas o se van para sus centros de trabajo desde muy temprano porque nuestra finca también está alejada de la ciudad y nos interesaría muchísimo ser útiles de esa manera y esa sería una de nuestras aspiraciones para el año que viene hay una cosa que también ocurre con las membresías en Cuba y que es particular de este contexto que el modelo se supone que tú te suscribes a algo por un tiempo determinado y eso es automático o sea eso es un modelo automatizado en el cual el usuario no tiene que tomar la decisión de compra cada mes o cada año cuando hace el tiempo la membresía sino que automáticamente eso sale de sus tarjetas porque ya están asociadas con lo cual tú a lo mejor dices mira yo pensaba darme de baja pero ya pasó y ya como que volvió a cobrarme la membresía con lo cual yo te digo es muy fácil que el usuario mantenga pagando la membresía por diferentes meses o incluso años en Cuba eso no ocurre así o sea como tú puedes tener estas cuentas de los usuarios para que ellos se mantén no se puede a día de hoy no hay una pasarela eficiente no hay una pasarela de pago que lo permita con lo cual si tú vas a aplicar un modelo de membresía falla lo principal que es que el usuario no tenga que hacer la decisión de compra todo el tiempo todos los meses o cada tres meses o cada año como lo establezcas el usuario tiene que decir si yo quiero seguir pagándole a MPM yo quiero seguir con lo cual ahí se te va la mitad a los usuarios cada vez y tienes que trabajar muchísimo más diría yo es un modelo que no me parece que a día de hoy sea efectivo en Cuba no sé quién lo utiliza pero no me parece que sea para nada efectivo y si alguien lo utiliza por favor escríbeme que lo vamos a sacar acá en podcast y le vamos a preguntar cómo es que lo vas a hacer y cómo sobrevive haciéndolo bueno te decía el tema de la diversificación es fundamental no obstante a eso a esto que me último que me hablabas de la membresía se pueden explorar hemos explorado ideas en ese sentido con muy poco éxito pero me gusta la idea y creo que es algo que tenemos todo el tiempo y la gente en el equipo me odia porque cada tres meses yo voy con la próxima idea de si probamos esto y nos metemos tres meses intentando algo y es un fracaso pero yo estoy bien con eso porque la premisa es que si te acomodas ahí sí es cuando te llega la muerte porque estás estás bien pero pasado mañana ese fondo que estaba no está y entonces no sabes para dónde virarte ni sabes qué funciona y qué no y en este punto yo tengo una larga lista de cosas que yo sé que no funcionan porque ya las intenté entonces eso te da la medida de cosas que puedes probar que no son las que ya sabes que no van a funcionar me vas a contar entonces sobre qué cambió el panorama y si es mejor o no y ya yo no soy pero primero por naturaleza y segundo por la experiencia concreta no soy una persona muy optimista como el que decía que era pesimista por vocación y optimista por necesidad más o menos hay muy pocas personas que vienen acá al podcast y me dicen esto porque casi siempre es como yo soy si no fuera optimista no estaría en Cuba yo soy optimista por necesidad porque si no ya hubiera cogido la lancha pero no tengo interés en hacer eso en mayo de 2023 finalmente se aprobó la ley de comunicación social después de varios años dando vuelta en su versión 34 una locura eso solo se hicieron como tres versiones públicas pero que sea la versión 34 te da la medida de incluso al interior del propio gobierno el nivel de conflicto que había en la creación de ese documento que ya finalmente vio la luz pues está aprobado se supone que las cosas que están ahí empiecen a implementarse en los próximos seis meses ya estamos en el mes de noviembre hoy creo que están cerrando el congreso del UPEC no sé si están esperando a diciembre para algo más con la asamblea en teoría en algún punto antes que acabe el año ya eso debe haber empezado empezado a ser no solo legal sino de facto empezarse a cumplir y esta ley de comunicación social básicamente lo que hace es estructurar por primera vez en un documento legal la manera en la que se gestiona la comunicación en Cuba a nivel institucional a nivel organizacional a nivel comunitario a nivel de medios y en el caso de los medios establece una serie de regulaciones que tienen ahí un sabor agridulce yo creo que es súper positivo desde el punto de vista legal el reconocimiento por primera vez en el año 65 que cerraron el mundo en la existencia de medios de comunicación no estatales a mí me parece muy valioso y la ley los reconoce la existencia de otros medios con todas las limitaciones que conllevan que la ley cubana hoy después de 60 años casi diga que medios no estatales pueden existir es algo positivo así en crudo así sin evaluar después lo que hay eso por un lado además de eso que reconozca que esos medios primero es un matiz no reconocer los medios en sí mismos los medios no pueden existir por sí mismos sino que tienen que ser medios asociados a algún tipo de organización que puede ser una organización no estatal algún tipo de organización y a partir de ellos funcionan o sea tú no puedes crear un medio cuyo fin sea el medio vamos a aterrizar eso quieres crear una empresa privada no puede ser un medio de comunicación a partir de tu empresa que es a lo mejor de construcción puedes crear tu revista de asociación pero además es un medio que está relacionado con tu objeto social o sea no es que tú vas a hacer una revista de música con tu empresa de construcción exactamente ya por ahí empiezan digamos que a acomodarte la píldora pero bueno existen los medios se reconoce las fuentes de financiamiento varias que pueden tener los medios o sea se entiende desde los fondos los mecenazgos algo que rompe con con esto o sea desde el punto de vista práctico y psicológico rompe con esa tradición histórica de Cuba demonizar de donde viene el dinero por supuesto que todo eso estoy seguro que pasará por 32.000 filtros claro está establecido de una manera muy vaga como siempre que se puede aplicar entonces a discreción que entonces no sabes cuándo sí cuándo no después de bueno de estas voladores que se pueden crear medios en Cuba que no son estatales viene en un primer momento las limitaciones que están asociadas a esto una serie de cuestiones sobre todo yo creo que son marca a toda la la ley es el enfoque político que tiene la ley el segundo por cuanto es asociado a la importancia del segundo y de ahí para atrás tres más la importancia que esto tiene para el sostenimiento del socialismo parafraseando el socialismo la instrumentalización política el funcionamiento político que le ven a una ley que se supone que es de todo el mundo y la sociedad trasciende a partidos y a gobiernos y demás y que pone en teoría como primero el derecho a la información y a la expresión y a la comunicación el tema de ese enfoque político y por otro el orden cuando tú revisas el orden de la digamos de los objetivos que tienen los medios de las responsabilidades que tienen los periodistas o los profesionales de la comunicación y demás estás reforzando esa idea tú primero tienes una función política de reforzamiento de un sistema político y después sí tienes que cumplir con la veracidad con informar con combatir la discriminación y demás pero es como algo más secundario eso por un lado yo creo que de las primeras versiones a esta última depuraron bastante porque había mucho más de eso y trataron de depurar porque era demasiado el sesgo político que había en la ley desde el punto de vista de la lectura es más sutil digamos las esencias están ahí pero creo que es más sutil en ese sentido y lo otro así que se nota mucho es que por supuesto esto es una ley que en la práctica necesita unas normas complementarias normas complementarias que seis meses después todavía no se han aprobado todavía no están en ninguna parte y son las que te van a determinar en la práctica cómo va a funcionar se supone que el el registro de de publicaciones seriadas pasó del ministerio de cultura a este instituto de información y comunicación social que crearon hace dos años que es lo que era el ICRT que ampliaron y diversificaron su objeto social me parece que ampliaron demasiado o disolvieron o sea en el camino disolvieron ese aparato que era la radio y la televisión no no sé qué pasa cuál es la idea pero bueno sí y no hoy no se sabe o sea hoy se supone que esa ley está ahí no están hechas las normas complementarias pero bueno tenían seis meses para hacer efectivo todo ese proceso y hoy si tú quieres si yo quiero registrar la revista no existe el procedimiento legal para que yo lo haga ¿es alguna instancia donde se pueda ir y decir bueno mira nosotros somos medio de momento no de momento no de momento hay una ley que dice que ya tú puedes hacerlo cuando estén las normas para que puedas hacerlo y por supuesto cuando estén las normas para que puedas hacerlo efectivamente verás cuáles son las otras limitaciones concretas que puedas tener más allá de las obvias y explícitas que hay ahora mismo que son digamos no esto no es un medio para destruir el gobierno que está hoy y y bueno por eso digo el tema del orden para mí es importante porque te da un matiz como las prioridades y bueno también no debe no debe ser xenófobo tenemos súper claras las prioridades acá o sea eso lo sabemos Rafa optimista por necesidad ¿cómo tú visualizas el panorama de los medios de comunicación independientes hechos desde el sector privado desde el emprendimiento en Cuba en los próximos años? ahí hay yo creo que tiene igual ha habido aquí ha habido muchas olas si te pones a ver como este los principios de los 2000 que empezó como la emergencia a través de internet de blogs y después de los primeros medios más o menos organizados y demás hoy a la altura de hoy yo veo como varios bloques identificables por un lado hay medios independientes muy establecidos pudiera ser CyberCuba que es un monstruo CyberCuba es uno de los medios en España más leídos del mundo hoy le da las cajas a la inmensa mayoría de los medios de comunicación que hay en América Latina una cosa brutal que por supuesto ellos encontraron su modelo y le funciona y ya ellos tienen la vida resuelta en ese sentido yo soy una empresa voyante entender eso como un periodismo independiente ya sería faltarle respeto al periodismo independiente más que nada por los recursos por los que disponen yo chapó con ellos entendieron que era lo que querían hacer y lo hacen y están ahí pegados a su manual pero bueno tienes este tipo de medio generalista que busca conectar con una audiencia muy grande a veces como el caso de CyberCuba que trasciende incluso a la audiencia cubana que ya estamos en el orden de los millones de visitas al día y ya les sirvo cualquier cosa para seguir alimentando esa máquina tienes a medios que tienen este enfoque más social más de el periodismo está pidiendo cuentas al Estado o al poder en un sentido amplio que en su inmensa mayoría han tenido que emigrar a emigrar de sus creadores y emigrar de sus sedes y es como un ejercicio ahí desde la distancia lo cual por supuesto más allá de sus intenciones afecta la calidad del trabajo que se puede hacer porque no están en el terreno muchas veces entonces siempre hay como un delay de todo tipo ahí pero bueno están estos medios que han sido sobre todo el año pasado no me acuerdo hubo una ola ahí específicamente con el toque muchos pues casi o sea hace exactamente un año por ahí sí esa ola por supuesto es una cosa recurrente pero bueno en el panorama ese que quedó después de ese año creo que no ha cambiado mucho desde entonces la inmensa mayoría de estos medios en su casi totalidad funcionan desde el exterior algunos a partir de su mayor o menor fortuna tienen una audiencia más o menos establecida han encontrado modelos de financiamiento a partir de estos fondos que están disponibles para el periodismo en América Latina o el periodismo que está atendiendo del tema de derechos humanos y opresión y demás y demás y hay otro sector que es donde yo creo que está ubicado en MPM que es el de los medios de nicho que ahora mismo me pregunta ya perdóname porque seguí hablando y perdí el panorama ese ahora mismo el panorama para mí no es particularmente alentador ha habido un impas muy grande vamos a ver cómo se desarrollan las cosas en los próximos años yo creo que hubo ahí alrededor de la época en que MPM estaba surgiendo hubo un pequeño boom ahí y salieron una serie de proyectos algunos sobreviven otros no pero digamos que este periodismo de nicho que creo que es el que menos conflictos ha tenido con el con el estado en este sentido de que como su foco no es algo que en el diario esté en constante conflicto con las cosas que hace el estado son ilegales somos ilegales pero digamos que no le afectan particularmente y lo deja ser pero enfrenta estás en una tierra de nadie que es lo que a la hora por ejemplo de buscar fondos y eso es muy complicado estás en una tierra de nadie porque no eres un medio que tenga una vocación de confrontación con el gobierno cubano por lo tanto no eres atractivo para ningún fondo por la libertad de expresión y whatever no estás hablando de temas a lo mejor de audiencias extremadamente grandes de repente un día tocas un tema que le interesa a mucha gente pero digamos que tu gestión editorial no está enfocada en hablar de algo que le interesa a 100.000 personas todos los días por lo tanto a la hora desde el punto de vista de publicidad y demás está bastante restringido y estos medios están ahí yo creo que existiendo esperando ver cómo se mueven las aguas los que han podido encontrar un modelo de subsistencia y los otros han ido quedando yo creo que ese panorama de cara a la ley de comunicación pudiera afectar positivamente a algunos de estos medios pero no creo que vaya a ser determinante para ellos en particular y definitivamente para estos otros medios que he mencionado así entran de plano entre las cosas que no van a funcionar el estornudo no va a poder sacar su registro de publicación o sería con el instituto de comunicación claro bueno igual hay medios que como bien decías están trabajando están labrándose un camino como es el caso de de MPM que ya lleva varios años a pesar de todos los obstáculos se me ocurren otros como Neolution que se enfoca solamente en el sector emprendedor que también es un medio especializado y toca esos temas de interés del sector privado cubano pero hay mucho por hacer yo diría que la cantidad de medios hoy en Cuba independientes es muy pequeña y es más pequeña que antes o sea como bien decías muchos ya no están en Cuba incluso aunque estén funcionando no están acá gracias muchísimas gracias no sé si te queda algún consejito o algo para alguien que nos está escuchando y que quieres emprender específicamente en medios de comunicación porque tiene el sueño porque tiene la vocación porque tiene la voluntad de hacer a pesar de los obstáculos bueno primero algo que decía ahora mismo como un handicap pero también creo que es su valor en el mundo sobre todo y Cuba ha dado un camino muy largo para parecerse al mundo y es el valor del nicho el mundo ya eso está como que muy valorizado y y ya hay toda una economía alrededor de de eso ¿no? aquí no ha tomado mucho más tiempo nos tomará pero eventualmente yo creo que es algo que que va a poder generar proyectos rentables el valor del nicho es una cosa que es importante por lo tanto si tienes una idea que es muy específica no te sientas solo piensa que hay una pila de gente que le está descargando esa idea muy específica eso es por un lado y otra cosa importante es lo pienses bien y no para no hacerlo sino que que te tomes el tiempo para planificar bien qué es eso que quieres que quieres hacer ese medio o ese proyecto de comunicación porque el entusiasmo se acaba el entusiasmo es una mecha que prende cantidad pero se acaba y cuando se te acaba el entusiasmo tienes que tener otras motivaciones para seguir adelante con eso entonces eso también te lo da la planeación tomártelo en cama armar un equipo eso también creo que es otra cosa muy importante poder rodearte de personas que sean capaces de entender y compartir esa visión que tú tienes y de poder llevarlo adelante incluso poder llevarlo adelante cuando tú no estás que es otro de los problemas que tienen los emprendimientos sobre todo en su primera fase si no logras despersonalizarlo eso tiene ahí una señal de muerte pintada porque y más en un país tan convulso como el nuestro pasado mañana pasa cualquier cosa y tú no estás ahí y eso dependía de ti para que funcionara se va a quedar en el camino lo que podría haber sido en efecto una muy buena idea Rafa millones de gracias por haber estado acá en el pitch por compartirnos tus experiencias por hablar de manera abierta y natural y por ayudarnos a contar y a visibilizar la realidad del emprendimiento en Cuba con todas sus limitaciones pero también con sus oportunidades a ti que nos estás escuchando puedes encontrarnos en lapenultimacasa.com ahí ponemos un resumen de todos los episodios pero además estamos en instagram arroba el pitch punto podcast y en facebook nos vemos la próxima semana